les quiero presentar hoy bueno bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast de ideas de negocios bienvenidos a todos los que nos ven a través de Facebook YouTube Twitter LinkedIn estamos en vivo son las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos desde la ciudad de México y bueno estamos aquí para hablar con una escritora una mujer que es completa en todos los sentidos justamente así se escribió así se llama el libro que ella escribió y que ha sido un éxito yo la veo pues en diferentes foros yo la veo en diferentes espacios en donde pues ella comparte su experiencia como mujer como persona que está pues vinculada a diferentes áreas su libro muy interesante tuve oportunidad de leerlo permítanme porque la tenía aquí listísima en el en los mensajes a ver permítanme porque creo que me cambié de link y ahí ya estamos listos por aquí pues les decía se trata de Jezabel Suárez y bueno ella es escritora Jezabel Suárez además es creadora directora de una tienda virtual así se llama su libro mujer completa ella ha sido muy exitosa la veo en ferias la veo en diversas actividades es una escritora que habla sobre la mujer que en su libro da una perspectiva desde su vida personal las enseñanzas como mujer que ha tenido desde sus familias su madre su abuela en fin un muy buen libro así lo pueden buscar mujer completa y bueno ahora sí le doy la más cordial bienvenida a mi querida Jez no sé cómo es me escuchas bien buenas tardes Jez hola Miguel si yo te escucho muy bien espero que tú me escuches a mí si te escucho perfecto amiga muchísimas gracias primero por estar aquí te he visto en estas ferias de libros te he visto en distintas actividades y pues me encanta ver que este libro mujer completa ha derivado en diferentes acciones en diferentes movimientos y bueno recientemente además creadora de una tienda digital primero platícame y es escribiste un libro de que cómo se da esto qué tema trae platicamos un poquito para ponerme en contexto por favor pues fíjate que mujer completa nace hace dos años más o menos y pues es como un poco la idea de plasmar vivencias de las mujeres pensamos y sentimos un poco en esta parte de la adolescencia o en en estas etapas como cruciales de nuestra vida yo hablo un poco acerca de él de la maternidad de reconocimiento familiar y pues sin darme cuenta hablo bastante más sobre el empoderamiento femenino me parece y pues justamente de ahí nace la idea de me acompañan otras mujeres que también cuentan un poco su historia ellas ellas también cuentan quién fue una persona importante en sus vidas o alguien que las que fue un ejemplo que las que las marcó entonces de ahí es que nace justamente la historia de de continuar con la idea de de que no se quede solo en el libro no se quede solo en una en una bonita idea sino que se lleve más allá a hacer la tienda virtual de mujer completa como es interesante interesante este modelo de negocio que está surgiendo después de un libro platícanos un poco del libro para conocerte todavía más o un poquito a profundidad de estos detalles que es lo que aporta a tu libro que es lo que le deja a las mujeres que lo puedan leer porque mujer completa yo creo que es curioso porque yo pensaba transmitir un mensaje era como bueno yo quiero contar mi historia de vida como vi mi mi adolescencia y como vi un poco mis mis pues mi mi pasar no por mi familia pero me doy cuenta que a las mujeres les llegan diferentes mensajes lo cuento un poco como en diferentes capítulos la maternidad voy hablando de diferentes mujeres de la familia y entonces me pasa mucho que me dicen hay cuando contaste tal cosa yo me identifique cuando contaste tal cosa porque cuento una experiencia con mi hija cuento una experiencia que tuve en la adolescencia una experiencia que tuve con mi abuelo ya cuento como diferentes cositas y justo como que son capítulos que me he dado cuenta que van tomando y así así me las han contado cuando contaste que te pasó esto yo me identifique cuando contaste cuando hablaste de la música yo me acordé perfecto de esto o sea como que van conectando con diferentes cositas obviamente yo creo que pues mujeres un poco más de mi edad y van van encontrando justamente esa parte de de que no somos tan diferentes no o sea yo creo que todos pensamos que vivimos cosas muy particulares y pues ya cuando hablas con los demás te das cuenta pues todos vivimos situaciones muy similares sobre todo las mujeres y que pues a lo largo del libro voy contando un poco como creces como como creces emocionalmente como vas pasando situaciones en la vida y justamente pues pues cuento hasta una etapa de mi vida en donde pues definitivamente se hace un parteaguas entonces es decirles que pues las crisis personales y todas las situaciones que vivimos pues son parte de la vida y que obviamente se puede llegar a hacer más cosas y creo que ese es un mensaje que más es el mensaje que más me gusta del libro interesante interesante estoy tomando nota de este tipo los capítulos los mensajes que das el parteaguas de tu vida ahora sí entrando a temas de negocios cómo estás migrando después de escribir un libro después de verte en varias ferias como cuál es tu sitio en donde nos metemos que podemos entregar que podemos comprar ahí platícame un poquito pues fíjate que que justamente cuando cuando hicimos la presentación del libro mujer completa como me acompañaron otras mujeres te decía o cuentan un poquito acerca de su historia justo yo vengo de una familia que se ha dedicado toda la vida a la joyería a hacer a reparar joyería en el centro de la ciudad de chicos y si conocen pues saben que son como tradiciones de muchos años de de estas de este tipo de de cosas entonces yo vengo de una familia que desde niña yo crecí con todo esto mi familia fue pues yo creo que todos bueno en mi casa vivimos esto todos los días entonces se me ocurrió justamente mandarme a hacer un dije que como este para en la presentación del libro que es mujer completa junto con mis hermanos este hicimos como el dije y yo me quedé con la idea de bueno pues en algún momento se podrá sacar una línea de joyería y fue como una idea ahorita con todo este asunto de la pandemia pues las las ferias virtual las ferias internacionales se estuvieron haciendo en forma virtual y me pareció que también era una buena oportunidad para empezar a crear la línea de mujer completa también el decirle a las mujeres que no solamente es como una idea no no ser una mujer completa no significa que tengas que estar bonita que tengas que ser bien positiva y que las cosas siempre pienses que van a salir mal es es poner manos a la obra y es obviamente si quieres cambiar situaciones que estás viviendo que en nuestra cultura latina casi siempre es esta dependencia económica y esta situación que las mujeres viven entonces pues es poner manos a la obra y es decir ok que voy a hacer como le hago y pues empezamos a crear justamente la tienda virtual de mujer completa que está en la página de Wings hay este ahorita pues todo mundo está haciendo sus compras por diferentes plataformas entonces pues me pareció una muy buena oportunidad obviamente hacer diferentes diseños son artesanales como te decía son hechos por mi familia son diferentes cuestiones aquí pueden ver diferentes cosas que traigo a mí me encanta toda la vida y me ha encantado todo este tipo de joyería yo creo que a todas las mujeres pero pues cosas que son hechas especialmente para mí o sea creo que eso es algo que es lo que más me gusta de esto y esto es lo que yo les quiero ofrecer no no cosas hechas así obviamente son cosas que nos gustan mucho cosas muy prácticas pero también cosas que son hechas para cada uno de nosotros que tú quieres un arete tal cual con tu diseño y tu personalidad te puede hacer apenas hicimos un anillo de compromiso que quedó padrísimo que diseñó el novio así muy en específico y eso me encantó o sea justamente eso es ese es como el extra que le queremos dar no sólo es vender joyería sino personalizarla y hacerla a la necesidad de cada persona personalizarla hacerla la medida joyería recuérdame el sitio web querida y es interesante este tema del anillo de compromiso creo que para aquellas mujeres no sólo mujeres también hombres que quieran apoyar tu emprendimiento que puedan comprar tu libro uno tu sitio web tu libro donde lo podemos adquirir también el libro está en forma digital ahorita está en amazon a él lo pueden lo pueden obtener está conmigo lo pueden obtener de forma directa estuvimos en la feria de la ciudad de méxico y próximamente vamos a estar en enero me parece en la feria de minería y en la página de mujer completa está en wix en en las redes en facebook es mujer completa en joyería bisutería y accesorios ahí los pueden ver también en la página de jesabel suárez ahí pueden encontrar todos los links ahí lo pueden meter ok perfecto wix creo que igual que te parece y si hacemos esto para que quede registrado dentro de la transmisión si nos envías los links y nosotros en este momento lo podemos en la transmisión terminando la transmisión lo ponemos en los comentarios o si tú nos ayudas o alguien de tu equipo nos ayude pues estaría genial pues querida jes muchísimas gracias estamos platicando con jesabel suárez creadora y directora de la tienda virtual mujer completa también escritora del libro que lleva el mismo nombre pues un gustazo amiga todo el éxito ven pronto para que nos cuentes también cómo le fue a esta tienda cuáles son los productos más demandados como cómo ha ido este cómo migraste de este libro y cómo está haciendo esta transición para ahora operar este negocio y bueno excelente te mando un fuerte abrazo te espero pronto por aquí muchas gracias igualmente miguel y seguimos el contacto les mando muchas gracias un abrazo un abrazo